Le presento un saludo cordial, soy Delson Dani Morales. Dios le da vital importancia a nuestras relaciones interpersonales. Tanto es así, que el segundo mandamiento de su ley dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hoy vivimos situaciones tensas en el mundo producto del desamor, la violencia arraigada en nuestros pueblos, la corrupción política, las familias fragmentadas producto de los intereses egoístas de padres e hijos. Esto es un reflejo de que estamos en la orilla opuesta, resistiendo con rebeldía las órdenes divinas. Lo que hoy vemos en nuestra sociedad es un abierto desprendimiento de los preceptos de Dios. Es imposible amar genuinamente al prójimo si antes no amamos a Dios. Él es la fuente de la vida. Notemos que el cumplimiento del segundo mandamiento mencionado por Jesús a un líder religioso era la consecuencia del primero. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran demandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 37 al 39. Amar al prójimo es tan importante como amar a Dios. En Primera de Juan 4, 20 leemos, Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? La desigualdad social que hoy vive el mundo, las guerras internas, las injusticias en todos sus órdenes, no cesarán, mientras en el corazón del hombre prevalezca el egoísmo. Donde reinen solo nuestros intereses personales, la solución no son los odios. En esta coyuntura quienes decimos ser hijos de Dios, cabe preguntarnos de manera individual, ¿tengo algún resentimiento contra alguien? ¿Escuchar el nombre de una persona o verla me enardece? ¿He deseado que le vaya mal? ¿Hago uso de un lenguaje descalificante contra alguien? Si es así, No dudemos en lo más mínimo, que no amamos a Dios, y que Él no es lo más importante en nuestra vida. Si lo fuera, obedeceríamos sus mandamientos. Para que su vida de fe crezca, lo invito a escuchar Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, en internet, nuevocontinente.org o comuníquese por WhatsApp, 57-311-830-4162 Hasta la próxima.